Uno Buda, uno Buda, jungla, ojo Hay uno menos 50 No lo dejo pasar la Umba, está acá Conector a uno, se fue para jungla Sacá la Umba Va a plantar conector Bueno, no se va Tenés uno y siete Me dio Buda otra vez Buda, Buda, Buda El tiempo Muy buena, papá A vos me lo miro